Tenemos a Velardo de la Espriella, que se ha pronunciado a través de sus redes sociales y que ha sido contundente en que defiende que este, creo que dijo que era un héroe este médico. Patriota. Un patriota. Muchos lo ven, como les digo, como un héroe. Tendremos otra visión al doctor Juan Carlos Henao. Estaremos conversando también con otro colombiano que vivió una circunstancia similar a la del doctor, a la del médico aquí en Bogotá. Creo que ustedes todos recuerdan el caso ocurrido el año pasado. Un hombre, que además es artista, estaba con su esposa. De repente llegaron unos atracadores o llegó un atracador, terminó asesinando a su esposa y este joven terminó también matando al asesino. Son casos que se han venido repitiendo de alguna manera en Colombia. Estamos en alerta, estamos en alerta por estos casos de legítima defensa o sencillamente cuando un ciudadano está inerme y tiene forma de defenderse, es lo que tiene que hacer. Esa ausencia del Estado, de la autoridad, de la policía en las calles, deberían estar los ciudadanos tranquilamente en las calles, pudiendo caminar sin ningún problema de seguridad. Falla es el Estado, falla la policía, falla la autoridad, falla quienes tienen que garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos como lo ordena la Constitución. Una polémica ancha y amplia. ¿Qué dice el médico en el comunicado, Jairo? Pues se pronunció a través de su abogado, Hernando Benavides, y dice lo siguiente, abro comillas. Mi prohijado no promueve el exterminio de nadie, ni ha concebido la muerte como solución de los problemas sociales de la seguridad. En fin, no ha dado el resultado en que sus agresores perdieron la vida como consecuencia de sus actos injustos. Es preciso dejar en claro que en este episodio la víctima es el sujeto pasivo del atraco. La reacción contra los agresores solo ocurrió tras recibir de aquellos golpes con la cacha de un revólver, múltiples heridas con arma blanca y el intento violento de arrastrarlo hacia un vehículo, lo que lo llenó de miedo y de valor para enfrentar con su arma a los sujetos en el preciso momento en que aquellos disparaban contra su humanidad. Estamos conscientes que la víctima en adelante deberá afrontar todas las consecuencias personales, familiares y judiciales que sobrevengan, principalmente con cambios importantes en su seguridad por cuenta de eventuales venganzas. En lo judicial, por su convicción, formación y calidades familiares, sé que se trata de una persona respetuosa de las instituciones y de sus autoridades. Su primera idea, después de los hechos, fue acudir a la fiscalía. Sin embargo, se encontraba incomunicado, estaba sin celular, sin agenda de contactos y consciente de que podía ser perseguido por el automóvil de los asaltantes. Fue así como a primera hora buscó mi asesoría y de inmediato nos dirigimos a la unidad de vida de la fiscalía donde hizo exposición del caso, entrega de su arma y permiso de porte y se sometió a los trámites y decisiones del ente investigador. Esto es lo que dice el abogado Hernando Benavides. Nuestro hashtag hoy que les proponemos es numeral médico que disparó es. Ya empiezan a llegar muchos mensajes. Mélida Marín dice, numeral médico que disparó es para muchos un héroe, para otros un bandido, no soy quien para juzgarlo. Solo la justicia determinará si hubo legítima defensa o actuó por exceso. Se une también a esta conversación Javier Barragán, numeral médico que disparó es como muchos colombianos, una persona que se ve afectada por la delincuencia ante la ausencia de la policía. Si actuó con exceso, eso mismo lo deberá resolver la fiscalía. María Paula Aristizábal dice, numeral médico que disparó es un ciudadano como cualquier otro que le dio prioridad a proteger su vida. Alfonso Rico, numeral médico que disparó es un héroe para muchos, un bandido para otros. Yo nunca he portado un arma y no sé cómo procedería. Esta es la discusión que se genera. Pacino Bayuno dice, numeral médico que disparó es un ciudadano que vio en riesgo su vida y la protegió. Carlos Jaimes, numeral médico que disparó es alguien que solo quiso defenderse de tres, entre comillas, valientes asaltantes que solo querían robarlo. Es un héroe. Nada justifica acabar con la vida de alguien, pero era la de él o la de los, entre comillas, valientes asaltantes. ¿Y quién del gobierno o alcaldía pone la cara por la inseguridad? Y uno más, Luis Suárez, numeral médico que disparó es un héroe, mil veces héroe. 12 del día, 8 minutos. Saludamos a esta hora al abogado penalista, Abelardo de la Espriella. Lo saludamos, doctor de la Espriella, lo vimos muy activo en las redes sociales. Y le propongo empezar con nuestro hashtag, numeral médico que disparó es. Para mí, Vicky es un patriota, es un héroe que además estaba defendiendo su integridad. Lo importante es que la teleaudiencia, querida Vicky, entienda que la legítima defensa es un derecho fundamental que va atado al derecho a la vida. Una persona no puede dejarse asesinar arrodillándose, entregándose. Tiene el derecho a defender su integridad, incluso la de un tercero, cuando se trata de una agresión inminente, actual. Hay que hacer esta reflexión también. Cuando el médico le dispara a estos tres bandidos, que dicho sea de paso, tenían antecedentes penales. Y para mí, en lo personal, son unos buenos muertos. Esos tipos tuvieron su merecido, era exactamente lo que se merecían. Cuando este patriota, este héroe que les dispara para defenderse lo hace, no lo hace con la intención de matarle, sino de defenderse. Porque un cálculo como esos no se hace en un momento tan complejo como el que vivió este galeno. De tal suerte que él lo que trata es de repeler el ataque, pero no con la conciencia de que los va a matar. No quería matarlo. Él sabe que puede que les mate. Pero la intención primera, la intención primaria, no es matarle, sino, correcto Jairo, salvar su vida. Por eso es importante que la gente entienda que se trata de un derecho que se puede ejercer en circunstancias excepcionales. Como la que se ha planteado con este ejemplo del médico, que repito, es un héroe, es un patriota. Y la ley, querida Vicky, no es como el hielo que sabe a lo que se le ponga. La ley tiene peso y consistencia propia. Por tanto, la ley es clara. Nuestro Código Penal señala de manera expresa y clara cuando operan las causales que excluyen de responsabilidad a una persona. Y una de esas causales es precisamente ejercer el derecho a la legítima defensa. Y fíjense ustedes un punto en el que nadie ha recabado, querida Vicky. La legítima defensa, de acuerdo a nuestra ley y a muchas legislaciones, como por ejemplo la estadounidense, tiene como claro el hecho de que cuando una persona es invadida en su lugar de domicilio, cuando alguien se mete en la casa de otro, se presume la legítima defensa si se le da muerte a esa persona. Así esa persona esté desarmada. Porque quien recibe esa agresión o esa intrusión en su lugar de residencia no sabe si el otro está armado o no. Entonces uno puede decir, vamos a ponerle pausa a esto, señor, usted viene con intención de robarse una gallina, hacerse un sándwich de la nevera mía, o dispararme, o atracarme, o violar a mi mujer, o hacerle daño a mis hijos. Evidentemente no se le puede imponer a la persona afectada una carga que no le corresponde. Por eso la legítima defensa, repito, es un derecho que está amparado claramente por la ley, por la jurisprudencia reiterada también de nuestras cortes y opera en casos excepcionales cuando se cumplen unos requisitos, otro en la justicia por propia mano y otra es el ejercicio de un derecho como es la legítima defensa. Aquí hay un hilo muy delgado, Jairo. ¿Cuál es la posición hoy de la Fiscalía? Usted que estuvo toda la mañana en la Fiscalía averiguando, mirando. ¿La posición de la Fiscalía es acusarlo o es cerrarle este proceso, es precluirle este proceso? Pues lo que pudimos ya averiguar con la Fiscalía, muchas reuniones este fin de semana de muchos fiscales planteando su posición, los coordinadores y lo demás y lo que concluyen hasta esta mañana, si siguen las cosas como se han dado, es que el proceso tiene que precluir, es decir, que si se trató de un acto de legítima defensa según los videos, las pruebas, los testimonios y todo lo que han recaudado hasta este momento. Eso es clave, eso es clave. Tenían antecedentes las personas que resultaron muertas. No eran tres muchachos montando patinetas sin ningún registro criminal, no. Eran atracadores profesionales, entre comillas, porque ya nos dimos cuenta de que tampoco eran tan profesionales, afortunadamente. De tal suerte que esos antecedentes son fundamentales al momento de determinar lo que va a ocurrir aquí. Y Jairo lo ha dicho claramente, aquí lo que procede Vicky a nivel, digamos, procesal es la preclusión, cómo se logra eso. La Fiscalía debe ir... Tiene que hacerlo ante un juez. Pero al juez de conocimiento, ojo, no ante un juez de control de garantías. ¿Por qué? Ya voy con esto. Por otro lado, se va ante el juez de conocimiento y se le solicita la preclusión porque ha operado una de las causales del artículo 32 de nuestro Código Penal que habla precisamente de esos hechos que eximen de responsabilidad a una persona. Son varios. Uno de esos es la legítima defensa. De tal suerte que lo que corresponde es pedirle al juez de conocimiento por parte de la Fiscalía que precluya porque ha operado esa causal excluyente de responsabilidad o eximente de responsabilidad y el juez tendrá que decretar esa preclusión que automáticamente hace tránsito a cosa juzgada. Eso no se puede dejar en el aire porque entonces estaríamos abocados o el médico estaría abocado a un escenario como que los familiares de estos tres delincuentes que, repito, que bueno, que ya están gozando de lo que merecen. Porque ellos podrían... Claro, la familia puede mandar civilmente. Claro, que se puede acabar lo penal y puede mandar civilmente. Por eso hay que cerrar. Ahí encuentro una diferencia entre usted y el comunicado del médico. Se lo voy a decir. Y es que una cosa es que las circunstancias hayan llegado a ese punto y que él se haya defendido y pues estas personas hayan terminado muertas. Pero yo no lo siento a él, por lo menos en esto que ya nos ha mostrado a través de su abogado y de su comunicado, no lo siento mofándose y feliz porque estén muertos. Pero usted dice, ¿siquiera están muertos? No, no, claro, por supuesto. Yo no creo que siquiera están muertos. Hombre, pero ¿cómo que no? Perdóneme. Pero ¿cómo que no? Ahí me parece adecuado, adecuado, perdóneme. Me parece que el lenguaje del médico que nos está mostrando, nos está mostrando que no hubo... Porque decir que bueno que están muertos es como una celicia. No, es que él no quería matarles. No, pero yo puedo... A ver, lo puedo plantear yo que estoy viendo desde afuera el tema. Ojo, no estoy diciendo que el médico haya dicho eso. Pero hay una cosa muy clara aquí, Vicky, y es que no podemos seguir con la farsa de lo políticamente correcto. Ya salió toda la mamertera. No, no había que matarlos, había que herirlos, había que hacer dos tiros disuasivos. Oye, por favor, por favor. Entonces, Hitler no es un buen muerto. Y el señor Saddam Hussein no es un buen muerto. Y el señor Osama Bin Laden no es un buen muerto. Por favor, ya dejemos de decir lo que es políticamente correcto. Podemos hablar, a ver... Hay mucha hipocresía. Este es un país... Pero venga, le digo una cosa. Abelardo, pero espérenme. Hay buenos muertos, claro que los hay. Pablo Escobar es un buen muerto. A mí me parece que la actitud es la del médico. Él no quería llegar a eso. Bueno, pero él es el que está en el tema. No quería llegar a ese punto. Sí, no quería llegar a ese punto. Eso ocurrió, pero ya cuando uno dice, bien hecho, que murió... No, no, pero a ver... Eso es una cevicia que no me gusta, pero a mí... Bueno, a mí sí, porque yo sí estoy de acuerdo con que son... Estudistas que tienes que tratar de buscar un equilibrio en la información y en tus planteamientos. No, yo soy un hombre que tengo unas posiciones claras, verticales, que además no me avergüenza plantearlas. Es como si dijéramos hoy, no, que pobrecito Pablo Escobar no debieron darle de baja a esa pobre palomilla. Pablo Escobar es un muerto maravilloso. Qué bien que lo mataron y que quedó como un perro y un pejado. Fantástico. Pero cuando dice... Claro que sí. Cuando usted dice buenos muertos, que yo lo tenía aquí escrito y después dice en actos excepcionales, porque mucha gente puede estar pensando... Entonces, ¿eso es lo que hay que hacer? Matar, matar a las personas que van a asaltar y agredir para poderlo entender. Jairo, tú me escuchaste. Yo dije al principio de mi intervención... Sí, sí, por eso. ...que una cosa es excepcional. La justicia a mano propia, justicia entre comillas, y otro el ejercicio de un derecho como es la legítima defensa. Mucha gente ha salido, Vicky, a atacar a este médico. No, no, no. Ustedes, los que están aquí, jamás han portado un arma, ¿verdad? Nunca. Pero si ustedes llegaran a su casa y hay un intruso tratando de agredir a uno de sus hijos. Y ustedes tienen un cuchillo. Escúchame, escúchame. Tú, Vicky Dávila, que nunca has portado un arma, te vas encima, o tú, Jairo Lozano, te vas encima del agresor de tu hijo y le propinas 150 apuñaladas. ¡Ay, Abelardo! Punto. Es una situación excepcional. Se trata de legítima defensa del menor. Y la norma es clara, la norma es clara. Se puede ejercer frente a una agresión que va dirigida contra la persona o a un tercero. Es decir, yo como ciudadano veo mañana que están matando a una señora en la calle y que le van a disparar. Yo me bajo de mi carro y le doy muerte a esos bandidos. También opera la legítima defensa. Porque se trata de una situación que es inminente, que es actual y que además, repito, la ley ampara para proceder. ¿Y usted muy seguramente hubiera actuado así? Pero feliz, por supuesto. No le da nueve disparos. No te quepa la menor duda. Le quita el cuchillo y también se lo entierra. No te quepa la menor duda. Pero además, yo lo que no hubiese hecho es irme. Yo hubiese esperado ahí. Pero él estaba aterrorizado, había un carro al lado. Por supuesto. No, había otra persona ahí. No estoy criticando al médico. No estoy criticando. Todos reaccionamos distinto. Yo me hubiese atrincherado esperando que vinieran otros para darles también la misma medicina. Que le diera el cuarto que quedaba ahí. Es que no tenía ni más proveedores, entiendo. Bueno, espérame un segundito. Si no tenía más proveedores, lo prudente fue lo que hizo. Porque tú no puedes salir a defenderte. Abelardo, usted decía hace apenas unos instantes yo me hubiera quedado en el lugar y demás. Pero obviamente... Si hubiese tenido más proveedores, por supuesto. Cuando uno ve... Mire usted las imágenes. Mire usted las imágenes que tenemos allí en la pantalla. Y es que el médico iba tranquilo. Él no estaba agrediendo a nadie. Él no estaba atacando a nadie. Él iba solo. No, Vicky, pero no te fijes en esas imágenes. Revisa los antecedentes del médico. Es un hombre... A ver, pero a ver. Pero es que uno tiene que revisar la historia para entender los hechos. Es un hombre que no tiene antecedentes. Nada. Es un hombre de familia. Además, que salva vidas. Es un profesional que salva vidas. Los otros tres bandidos, atracadores profesionales. Anotaciones de todo tipo. Antecedentes penales. Por favor. Esos hechos hablan por sí solos. Nadie quiere... El siguiente. A ver, nadie quiere que le ocurra eso. Porque es un médico que ahora está en el ojo del huracán. Que está lidiando con una suerte de presiones que muy seguramente a sus hijos les han dicho. Es una cosa complicada. Nadie quiere... Nadie quiere... Él tiene miedo. Él tiene un miedo grandísimo que se sepa su nombre. Pero además, claro, porque es que probablemente sea una banda y quieran vengarse de él. Y como es este país, a lo mejor a este pobre médico le toca irse de Colombia. Porque entonces el bandidaje lo va a corretear. Nadie quiere estar en eso. Pero si a uno le toca estar en eso por los azares del destino. Porque esta vida está escrita por un maestro del misterio. Pues uno tiene que ejercer el derecho que la ley le entrega para ello. Como es el de la legítima defensa. Abelardo, muchos mensajes. Ya esto es tendencia. Siete, numeral médico que disparó es. Ustedes pueden participar. Numeral médico que disparó es. Nos llegan mensajes de todo tipo, pero hay mucho apoyo al médico. Mucho. Dice aquí, Ricardo Eslava. Héroes son los que salvan vidas, no los que acaban con ellas. Numeral médico que disparó es. Un ciudadano que se defendió, pero no se le puede llenar de gloria ni heroísmo. No hay muerte que se deba celebrar, dice Ricardo Eslava. El tertulio. Dice, numeral médico que disparó es. En realidad una víctima de la inseguridad. Porque a él le queda en su conciencia la muerte de tres seres humanos. Una difícil carga. Pero el ejercicio legítimo de la protección de sus derechos fundamentales no se puede poner en entredicho. Vicky, pero es que te quiero decir una cosa. Hay circunstancias atávicas que por ejemplo vienen muy relacionadas con la religión. A la gente le enseñan desde pequeña edad que no hay que desearle la muerte a nadie, que eso es malo y tal. No están los mandamientos, no matar. Pero eso es distinto. Eso es distinto a que tú consideres o que evidentemente, o quién puede decir que la muerte de Hitler no fue buena. O que la muerte de Mussolini, la muerte de Carlos Castaño. La muerte del señor Jojoy, por favor. Entonces dejemos de ser políticamente correctos. Vamos a quitarnos la máscara. Esta sociedad, porque además todo el mundo lo dice en privado. Qué bueno que mataron a esos bandidos. Pero el público, qué horror. O sea, es una sociedad morronga. No, la sociedad colombiana después de envidiosa es sobre todo, sobre todo muy hipócrita. Entonces nosotros vamos a progresar como sociedad para vernos de verdad como somos en el espejo. El día que nos quitemos la máscara. Entonces aquí este es un país en el que duele más la verdad que la mentira. Eso no lo entiende nadie. Y le enseñan a la gente desde chiquita a decir mentira. No diga eso. Pero ¿por qué? Si es verdad. Pero no lo diga, que no se ve bien. No, 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 no. Llamemos las cosas por su nombre. Era un ciudadano de bien. Por supuesto no le deseo a esa circunstancia a nadie que se encuentre en eso. Porque son líos legales, problemas de todo tipo. Ese hombre se le ha quitado el sueño, inseguridad. A ese pobre hombre se le acabó la vida con este problema. Pero él hizo lo que tenía que hacer porque si no seguramente hoy el muerto sería él. Ahora bien, ustedes registraron en su momento, Vicky, la muerte de este muchacho Cristian Camilo. A quienes unos atracadores en Bogotá le asesinaron con puñal por robarle un celular. Entonces no me digan que los mamertos no vengan a decir que no era necesario matarles porque hay antecedentes y las reglas de la experiencia y los hechos nos han demostrado de manera reiterada que cada tanto aquí se mata a una persona por quitarle cualquier cosa y con puñal, con arma, con lo que sea. Los atracos en Colombia no son como, por ejemplo, en Europa. Te pongo un ejemplo, Vicky. En Europa te dicen, deme el reloj. Tú lo entregas. O sea, son más elegantes. Deme la cartera. No, no, sí, pero aquí te quitan el reloj. No, me vio maluco, dispárele. O cosas como esa. Aquí, por ejemplo, secuestran a la gente, piden el dinero a la liberación, lo matan y no devuelven el cuerpo. En la época dura del secuestro no devuelven el cadáver. O sea, es que aquí el crimen ha llegado a unos niveles de sordidez nunca antes. No, aquí matan por un celular, matan por una bicicleta. Lo importante, les voy a decir por qué. Porque aquí no se está violando la ley, todo lo contrario, se está ejerciendo un derecho. Pero es bueno que esos bandidos sepan también que de vez en cuando se van a encontrar con alguien que les va a responder como merecen. Miren lo que escribe, por ejemplo, Laura. Y que los va a dejar tendidos en el suelo. Mira, Laura dice, numeral médico que disparó es, se supone que los médicos salvan vidas. Ese médico mató a tres personas, sin palabras. Bueno, eso, pobre, es que eso hace parte. Miren, a mí me gusta a veces citar la Biblia, a pesar de que yo no soy católico, porque la Biblia es un libro de mucha sabiduría. Dice la Biblia que en los últimos tiempos se subvertirán los valores y los buenos serán malos y los malos serán buenos. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Hay una narrativa de la izquierda y de ciertos sectores para subvertir la realidad a través de hechos mentirosos, creando sofismas como el que plantea esta señorita en las redes sociales. Los familiares, miren, Abelardo, por favor, el médico es una víctima. Hay un tema que les quiero plantear en este momento, porque ya vamos a tener al doctor Juan Carlos Henao, solo en segundos también, en esta conversación en semana, porque hay que escuchar todos los puntos de vista. Aquí, pues, casarse con uno o con otro. La idea es que ustedes tengan elementos, ustedes que nos están viendo, nos están siguiendo, y tomen ustedes sus propias opiniones. Y es, cuando dicen, bueno, pero es que el que carga un arma está dispuesto a usarla. Y ya ahí hay una intencionalidad. ¿Qué se puede decir de ese tema? ¿Usted carga arma? Por supuesto. ¿Tiene arma? Pero pégese al micrófono, doctor. No, pero por supuesto. ¿De cuándo? ¿Qué arma carga? Pero a ver, a ver. ¿Qué arma carga? A ver. No me va a decir. No, nueve milímetros. Sí. ¿Y la carga en el bolsillo y todo? Fue la que utilizó. Por supuesto. ¿La tiene aquí? No, obvio que no. Ni entro a mi inteligencia. Ni entro a mi inteligencia. Es para ver si le puedo controvertir o no. Ni entro a mi inteligencia judicial. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo porta armas? Pero además, duermo con la pistola en el nochero. Sí. Si se mete alguien a mi casa, ustedes saben que se presume la legítima defensa. Mira, yo vengo de una familia muy aficionada a las armas, desde mucho tiempo. Yo nunca he portado un arma. Desde yo creo más de 200, 300 años, nos ha gustado siempre la colección de armas, el tiro deportivo, la cacería que está permitida, etcétera. ¿Y ustedes de cuándo tiene armas? Yo, desde que tengo uso de razón, tuve acceso a las armas. Tengo permiso de armas desde los 20 y pico años, ya tengo 41. Nunca en mi vida me fui a los golpes cuando era muchacho y tenía el arma en la cintura y nunca la saqué. Yo creo que las armas hay que utilizarlas cuando son. Las armas en las manos adecuadas son necesarias incluso para garantizar la estabilidad de la República cuando así lo requiera en las circunstancias. No estoy diciendo aquí que hay que formar grupos paramilitares, no. El monopolio de las armas debe estar, por supuesto, en cabeza del Estado. Pero el Estado está facultado por la ley para otorgar licencias. Resulta que en Colombia los bandidos están armados con armas incluso de largo alcance y la gente decente para conseguir un revolvito, una pistola, es un lío del carajo. Y los fines de semana le dicen a la gente, usted no puede portarlo porque los fines de semana hay una previsión especial. Resulta que tú eres normal para portar armas en la semana, pero el fin de semana eres un psicópata que no puede portar el arma. Una cosa absolutamente absurda. Les cuento el ejemplo de los Estados Unidos que se presentan muchos problemas, por supuesto. Pero si ustedes ven en Colombia, el 98%, el 97%, esto hay que hablarlo con los guarismos que son, con las cifras que son. El 97, 98% de las muertes se producen con armas ilegales, no legales. Ergo, el mercado negro de armas es muchísimo mayor que el legal. Yo estoy de acuerdo con el porte legal. Por supuesto, una persona que no tenga antecedentes, que pase los exámenes de rigor, porque al final del día, al final del día, todo ciudadano tiene derecho a proteger su integridad y la de su familia. O es que acaso aquí tenemos la suficiente fuerza pública como para ponérselo al pie a cada una de las personas que necesitan protección. O que se pueden ver abocados a una situación como la del médico. No, no, no. El Estado no puede cargar con eso. Por eso el Estado, con todo eso, el Estado, por eso, otorga licencias. Y repito, quien ejerce la legítima defensa está ejerciendo un derecho. Y tengan la absoluta certeza que en el caso de este médico operó la legítima defensa. Y por tanto, lo que procede es la preclusión extraordinaria por la aplicación de una causal de las que he señalado en el artículo 32, eximente de responsabilidad penal. Eso hará tránsito a cosas juzgadas y este médico estará, por lo menos desde el punto de vista jurídico, tranquilo. Ya veremos si desde el punto de vista civil y humano, yo creo que civil también, psicológico para él debe ser muy duro. Psicológico debe ser muy duro porque si usted... Desde aquí le mando mi voz de aliento y quiero recordarle una frase del gran escritor Mark Twain. Nadie se equivoca cuando hace lo correcto. El médico hizo lo correcto porque si no el muerto hoy sería él y sus hijos estarían llorándole. Es preferible para una sociedad un hombre de bien como ese héroe, como ese patriota y no tres bandidos con antecedentes que lo único que hacían era daño. ¿Qué les dice a las familias de los muertos? Bueno, tienen derecho a llorar sus muertos. Por supuesto hay un tema humano muy complicado ahí. Pero ellos se lo buscaron porque no se dedicaron a hacer el bien sino el mal. Así de sencillo. Vuelvo a hacer énfasis en esto. El artículo 32 de nuestro código penal, Vicky, cuando habla de esas causales eximente de responsabilidad y habla de la legítima defensa, dice que se presume cuando el domicilio es invadido prácticamente por un extraño. Te repito, tú puedes estar en tu casa y el tipo viene desarmado, se estaba robando un banano y tú le pegas tres tiros y estás amparado. Fíjate, incluso llega a ese punto porque la persona no sabe si la agresión va a ser mortal o cuál es la intención de que invade su domicilio. A mí me pareció que el doctor Henao tocó un punto que es bastante importante. Yo le entendí de otra manera cuando él dice que no se puede ser tan laxo con el tema de la legítima defensa. Si bien usted hace una explicación, perdóneme, una explicación clara, no en este caso del médico. Yo estoy completamente de acuerdo en que el médico se defendió. Pero es que no podemos debatir sobre otros casos que no se han presentado. No, permítame un segundo. Y es no se puede popularizar que usted tiene derecho a defenderse. Este es un caso extremo. Esto fue un caso extremo, una circunstancia extrema. Pero hay muchas circunstancias, pero usted no me ha dejado preguntarle. Pero ¿cómo así que popularizar? Es bueno que la gente sepa que tiene derecho. Si está en extrema necesidad. Claro. Eso es importante. Claro, pero entonces a qué le llaman popularizar, no entiendo. O generalizar, pues, es decir. No, es que, a ver, no importa. Porque lo único que hay en Colombia es impunidad. No, pero es que no podemos decir, no podemos decir. Entonces usted puede pasarse a la justicia por su propia mano, que es diferente. Te la pongo de esta forma. No podemos decir, solamente autorizamos 10 casos de legítima defensa al día. No, no. Por favor. No, no. Cada vez que se presenta. Me parece que hay que... Cada vez que se... Extrema necesidad. No, pero por supuesto es que no puede operar de otra forma. No, porque este es un país de impunidad, entonces puede ser justicia por su propia mano. Es que, te repito, la justicia por su propia mano, por eso hice la diferenciación al principio de mi intervención. La justicia por propia mano es un acto delincuencial que no está amparado, obviamente, por la ley. Mientras que la legítima defensa, que es el ejercicio de un derecho, está amparado por la ley y por la jurisprudencia. De tal suerte que no podemos confundir una cosa con otra. Lo que pasa es que aquí nos gusta enredar las cosas. Nada tiene que ver una cosa con otra. O la persona que toma la justicia. Entonces, no es que yo peleé con mi vecino, voy a cruzar la casa a darle dos tiros. Ese es un homicida. Abelardo, usted como... Ese es un criminal. Abelardo, usted como penalista y con la información que hemos conocido hasta ahora, ¿la Fiscalía podría cambiar de opinión de cómo presentar el caso? La Fiscalía no tiene, frente a lo que hemos visto, no tiene cómo cambiar de opinión. Por una razón elemental. Operó, se dieron las circunstancias para que operara la legítima defensa. Otra cosa es que salga... Estoy hablando hipotéticamente. Estoy hablando hipotéticamente. Otra cosa es que salga un testigo que diga que el médico había tenido un problema con uno de los tipos porque tenía una novia y lo situó en el puente. Y entonces, eso fue un ajuste de cuenta. Eso es otra cosa. Que no es el caso. Entonces, por eso no podemos teorizar sobre lo que no ha ocurrido. Hay que hablar sobre cada caso en concreto. Pero es que estamos debatiendo, Abelardo. Y para que no quede duda, yo apoyo al médico. Porque es que usted luego lo enreda a uno con ese palabrerío. Y entonces, yo apoyo al... Déjeme repetir. Yo apoyo al médico. Repita conmigo, Abelardo. Yo apoyo al médico. Pero tengo unos matices en torno a ese tema. Es decir, este caso puntual del médico. Perfecto. Si es como dice el doctor, ¿qué pasó? Yo enredo a Vicky Dávila. A Vicky Dávila no le enreda ni un duende. Resulta que yo te voy a enredar. No, no, no. Abelardo, ¿qué pasa? Eso nosotros no lo sabemos. Pero se han escuchado algunas versiones de que la familia de estos tres asaltantes, como dice el abogado... Bandidos, bandidos. Lleguen a la justicia. Lleguen a la justicia. Abelardo. Y digan, no, aquí lo que se cometió es un homicidio. A nuestros familiares los mataron. ¿Qué pasaría ahí? A ver, a ver. Jurídicamente. Pero a ver, vamos a aclarar. Homicidio hay. Porque hay un muerto. Ojo. Siempre que hay un muerto, hay homicidio. Simplemente ese homicidio está justificado. Porque entra a operar una causal eximente de responsabilidad. Que es diferente, pero homicidio hay. Lo que no hay es, por supuesto, un vil asesinato. Lo que no hay es la intención o la premeditación. O por eso, homicidio. O la familia, la familia, la familia hable de asesinato. Por ejemplo. O sea, técnicamente es un homicidio. Pero efectivamente, ese homicidio o esa conducta, el médico se exime de responsabilidad teniendo en cuenta que él estaba defendiéndose de una agresión inminente actual. Que además resultaba proporcional porque se trataba de tres bandidos con armas blancas y al parecer un arma de fogueo. O sea, el médico no sabía si el arma era de verdad o no. La percepción del médico fue que vio el arma. En consecuencia, sí es proporcional la respuesta porque, repito, las personas portaban armas cortopunzantes y un arma de fogueo. De hecho, el médico resultó herido. El viernes, cuando se presentó en la fiscalía, él pudo demostrarle a los fiscales que tenía una cortada en su rostro. Así no lo hubiesen herido. Estaríamos frente a la figura de la legítima defensa. Así no se le hubiesen acercado a 20 centímetros, a 30 centímetros. Cada caso es diferente. Lo hemos dicho aquí, doctor Abelardo. Sin embargo, vimos, el país vio el año pasado a Richard Cardona, a quien saludamos a esta hora. Richard, bienvenido a Semana. Hola Vicky, hola a todos los presentes, a todos los bauteados, a la audiencia. Sí, tú lo dices. Un caso más, bueno, este con otro contexto, con otro escenario, pero algo similar en cuanto a la situación del doctor y la mía, ¿no? ¿Cuánto hace que le pasó a usted? Bueno, eso sucedió el 10 de agosto. Estamos hablando de prácticamente seis meses, siete meses. Y hemos querido invitarlo a esta conversación porque una cosa es debatir, bueno, el doctor Abelardo es penalista, nosotros somos periodistas, el doctor Juan Carlos Henao, por supuesto, su voz es muy importante. Pero es que a usted le pasó, usted terminó matando a una persona, a un atracador que mató a su esposa. ¿Qué fue lo que le pasó a usted y cómo se siente identificado con este médico? Bueno, pues, identificado total, 100% con el doctor porque estuvimos en una situación similar con la diferencia abismal de que yo sí tuve una pérdida inmensa que fue mi esposa. Pero en este caso, pues, puedo decirlo así, gracias a Dios, para él tuvo la fortuna de que no perdió ni la vida, ni que iba de punto acompañado de alguien que lo hubiera podido perder, ¿no? Entonces, pues, sí, estoy como compartiendo esa, pero va a sonar dinónico y puede ser una, a cliché, pero como la felicidad de todo un país. Richard, usted que vivió ese momento, que son instantes, que es decidir su vida o la mía, en el caso suyo, pues, fue la vida de su señora, la suya y la vida del atracador. ¿Qué pasa en la mente en esos instantes? ¿Se tiene tiempo de pensar, bueno, le voy a hacer aquí para que le duela, pero para inmovilizarlo, pero no lo mato? ¿Pero eso es posible o es una ridiculez plantearlo? No, cuando tú ves que definitivamente te están atacando para matarte, tú no piensas en herir, en bloquear, en inmovilizar, ¿no? Tú lo único que piensas es en eliminar a esa persona porque sabes que si no es él, eres tú. Entonces, en ese momento no se pienso y en el caso mío no se, o sea, no se tuvo que pensar dos veces. Ya había acabado con la vida de una persona que era mi esposa, entonces ahora iba a acabar conmigo o con alguno de mis compañeros. En este caso el doctor se encontraba solo, pero era su vida, frente a tres criminales que estaban frente a él y, pues, bueno, tuvo la fortuna de contar con buena puntería, con su arma cargada y en un momento de lucidez porque también para eso se necesita estar lúcido también. Richard, te saluda Abelardo de la Espriella. Lo primero es decirte que te acompaño en tu dolor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Lo primero es decirte que te acompaño en tu dolor, que lamento profundamente la muerte de tu esposa y que celebro que hayas reaccionado de la forma en que lo hiciste. Y te quiero hacer una pregunta. Gracias. Te quiero hacer una pregunta. Hipotética, por supuesto. Sí, sí, claro. Si tuviera regresar el tiempo, ¿le darías de baja a ese bandido nuevamente? En una situación similar, obviamente, yo creería que sin dudarlo, pero voy a alterar un poco la pregunta que me haces. Si pudiese devolver el tiempo y que ambos quedaran vivos, ¿pagaría por eso? O sea, no lo pensaría tampoco. Pero en una situación similar. Richard, tú tocaste un punto muy interesante. Lo mencioné yo a Jairo Lozano al principio de mi intervención. Cuando tú disparaste no estabas pensando en matarle, sino en defenderte. ¿Eso es correcto? No, primero, doctor, no fue con arma de fuego, fue con arma blanca. En ese momento, como todos bien saben, yo lo que hice fue desarmar en compañía de uno de mis compañeros. Desarmamos al sujeto y con la misma arma que él había asesinado a mi esposa, pues con esa prácticamente... Con esa aclaración que has hecho que me parece pertinente, tú nunca pensaste en darle muerte, simplemente en defenderte. Bueno, es que es fácil decirlo ahora, después de tantos meses y ahorita en el estado en que estoy aquí, tranquilo en mi casa. Pero en ese momento uno no sabe si lo va a matar, si no lo va a matar, si se va a morir. Uno solamente quiere liberarse de ese sujeto en ese momento. Y hay un hecho... ¿Cómo le cambia la vida? ¿Cómo le cambió a usted la vida a este hecho? Porque si bien el médico, que seguramente nos estará viendo, escuchando, si bien este médico, pues seguramente todo le va a salir bien en materia jurídica, judicial, ¿cómo queda una persona que se ve abocada a una circunstancia de esas que no buscó, que no quería, que no pensaba y que termina, pues, en una circunstancia de estas envuelta? ¿Usted hasta preso estuvo? Sí, sí, de hecho, hace poco tuvimos una audiencia de acusación para el cómplice del asesinato de Charlotte, y pues este... esto para mí es incómodo, estar asistiendo a este tipo de audiencias, a un juzgado, a una sala, me perdonan la ignorancia, no sé cómo, cómo se llama un juzgado, no estoy acostumbrado, no estaba acostumbrado, es algo incómodo, es una energía bastante negativa la que se siente, entonces, le cambia a uno la vida en muchas cosas, en muchos aspectos. 12 del día 58, Richard, mil gracias por estar con nosotros en Semana. Un abrazo. A ustedes, Vicky. Me alegra ver que está recuperado, mucho más recuperado, ¿oyó? Claro que sí, muchas gracias, y bueno, ya saben que aquí estamos a disposición cuando quieran. Mil gracias. Muy puntual. Es importante que se entienda, repito, que una cosa es la justicia por propia mano, que es un delito, y la otra es ejercer un derecho como la legítima defensa. Todos los ciudadanos colombianos tenemos el derecho, amparado por la ley y por la Constitución, de defender nuestra vida e integridad, y la de los terceros cuando estamos abocados a situaciones de agresión inminente y actual. De tal suerte que le deseo el mejor desenlace al médico, y mi invitación es a que también las autoridades hagan su trabajo y presten un mejor servicio de seguridad para que esto no se haya que presentar. Eso sería lo ideal, que sea la fuerza pública la que evite estos atracos, pero los ciudadanos de bien tienen que entender que están amparados por la ley cuando se presenta un caso como estos. Y dos, hay que revisar el tema del porte de armas. En un país con tanta criminalidad, no resulta presentable que los bandidos tengan acceso a toda suerte de armas y la gente de bien no pueda portar una para defenderse cuando sea necesario. Ese será otro debate, no estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué hubiese pasado, Vicky? No, no, eso es otra cosa. Imagínese, aquí estoy infestado de armas. Tú sí puedes hacer preguntas hipotéticas y yo no puedo hacer una contrapregunta. Te hago una pregunta hipotética, ¿qué habría pasado con este médico de no haber estado armado? ¿Qué crees que habría pasado? No, perfecto, seguramente él era muerto, perfecto. No más preguntas, su señoría, muchas gracias por la invitación. No, 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 simplemente quiero decir, pero yo sí puedo decir, para despedirlo, decirle que en este país todo el mundo armado, no me quiero imaginar la mortandad. Pero es que no todo el mundo puede estar armado porque no todo el mundo cumple el reguito para estar armado. Por eso, pero hagamos otro programa sobre las armas, otro día. Claro, cuando quieras. Pero no en este momento. Te invito a un polígono. Yo soy incapaz de disparar. Hagamos en programa y hacemos un polígono. Como dice por ahí el doctor Germán Vargas, no me hagas invitación tan chimba. Yo te he recibido unas peores a ti. Chao. Doctor de la Espriella, gracias. Gracias por acompañarnos.